lo que está pasando. El presidente de Fede Cámaras, Adán Celis, abogó por el diálogo para encontrar una solución a la crisis por la cual atraviesa el país. En ese sentido, insistió en la necesidad de que haya un consenso entre las partes en aras de lograr que Venezuela retome su curso normal. Asimismo, hizo énfasis en la importancia de la recuperación de la confianza, lo que a su juicio viene dado por la comprobación de la transparencia en el proceso comercial del pasado 28 de julio. Y varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas el Foro Penal Venezolano, advirtieron que al menos son 91 adolescentes han sido detenidos en Venezuela en la última semana en el contexto de las protestas. Entre tanto, la Confederación de Sordos de Venezuela, Consorben, emitió un comunicado en el que expresa su preocupación ante la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad en el país, entre ellos la detención de un joven sordo, un adolescente con autismo y un joven con discapacidad intelectual. Y de acuerdo con el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Finanzas, al cierre de julio de 2024, la tasa de inflación mensual se situó en 4%, mientras que las variaciones de los indicadores de precios interanuales y acumuladas alcanzaron 62 y 22% respectivamente. Los rubros que mostraron el mayor incremento fueron a servicios, 8.7%, equipamiento del hogar, 5.1% y bebidas alcohólicas y tabaco, 3.9%. La tasa de inflación más alta se registró en el área metropolitana de Caracas con una variación en de 5%, seguida del estado Nueva Esparta, Anzuategui y Zulia. Y en internacionales, la Unión Europea pidió al gobierno venezolano que cese la campaña de intimidación judicial contra opositores, después de que la Fiscalía abriera una investigación penal contra María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Así lo precisó Peter Estano, portavoz del jefe de la diplomacia europea Josep Borrell, quien insistió en que siguen de cerca y con preocupación en la evolución de la situación en Venezuela. Y la vicepresidenta y candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris, anunció que eligió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula en el esfuerzo por ganar las elecciones del próximo 5 de noviembre. Me enorgullece anunciar que le he pedido a Tim Walz que sea mi compañero de fórmula, como gobernador, entrenador, maestro y veterano. Ha cumplido con su deber por las familias trabajadoras como la suya. Es fantástico tenerlo en el equipo ahora, pongámonos a trabajar, escribió Harris a través de su cuenta en la red social ex. Y el presidente de Bangladesh, Mohammed Shahabuddin, anunció la disolución del parlamento y dio vía libre para la formación de un gobierno interino un día después de la renuncia y huida del país de la hasta ahora primera ministra Sheikh Hassina. La disolución fue anunciada por la oficina del presidente en un comunicado tras varias semanas de violentas protestas en las calles que se saldaron con la dimisión de Hassina y en las que murieron más de 400 personas. En deportes, el venezolano Raive Rodríguez venció en el repechaje al egipcio Mohammed Mohammed y luchará por la medalla de bronce en la lucha greco-romana en la modalidad de 60 kilogramos masculino. Entre tanto, el futuro de la atleta criolla Jocelyn Brea se complican los Juegos Olímpicos de París 2024 luego de haber quedado en la posición número 15 en la prueba de los 1.500 metros libres. Sin embargo, y a pesar del resultado, Brea todavía tiene la oportunidad vía repechaje de poder meterse en la final. Y en entretenimiento, el trio italiano Il Bolo se unió a los diversos artistas que en los últimos días han expresado mensajes de apoyo a los venezolanos y le dedicó su versión de la famosa canción Hallelujah al país. El tema es original del cantautor, poeta y novelista canadiense Leonard Cohen y es un poema basado en historias bíblicas, relatos antiguos, creencias, la fe y las inseguridades e inquietudes existenciales. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230. Somos tu voz. Gracias por ver el video.